Siguen los debates en el Consejo de Pasto. Las reacciones y las discusiones hacen parte de los encuentros en el Cabildo. Han sido debates fuertes, tenemos tres proyectos en mesa que tienen mucho diálogo, mucho debate, mucha pregunta. En este, por ejemplo, en Piemsa, que es la política pública innovadora en educación, que me parece que es una política pública que va a llamar muchísimo la atención, no sólo para el departamento de Nariño, no sólo para el municipio de Pasto, sino para el departamento y la nación. Es una innovación, lo hemos leído muchísimo, ha habido mesas técnicas y como usted ve no podemos avanzar, hay mucha inquietud. Sus representantes aseguran que no todos estudian a fondo los proyectos, pero el debate se anima ante el análisis democrático de la corporación. Una es que no hay mucha lectura, la otra es que hay demasiada lectura también, entonces se presentan muchas inquietudes, pero la administración ha sido muy juiciosa. Por ejemplo, yo acabo de hacer una objeción ahorita, se ha aceptado la objeción, han hecho la modificación y seguimos, pero hay otras que van más allá de la petición simple de una modificación al artículo, sino es una constancia de voto negativo, por ejemplo, y eso me parece muy bien. Esa es la democracia, esa es la forma como un proyecto debe aprobarse. El Consejo espera avanzar en la aprobación de varios proyectos sustentados como prioritarios para la administración loca. El Consejo espera avanzar en la aprobación de los proyectos sustentados como prioritarios para la administración de los proyectos sustentados. Gracias. Gracias.